Camino a la algarroval, voy hacia tu encuentro Latir de mi corazón, que habita el silencio Por cerros, valles y el mar, vuela tu sonido Es una brisa de paz, nos marca el camino Eres la voz ancestral de un pueblo sufrido Penas y felicidad, lleva tu rasguido Desde el norte hacia el sur, tu idioma es sagrado Chacarera sos pasión, sangre de mi pago De criollo en su jornal, con tu melodía De sola a sola andará, ganando la vida Los jóvenes llevarán tu nombre en lo alto Son revolución de amor, metida en su canto Eres poesía y canción, nacida en el monte El pueblo siente emoción, si escucha tu nombre Desde el norte hacia el sur, tu idioma es sagrado Chacarera sos pasión, sangre de mi pago